El Centro Virtual Bolivariano María de Viloria ha escrito la Coordinación de Educación, Cultura y Deportes del Poder Ejecutivo Local. Inició recientemente un plan vacacional que consta de talleres de computación dirigido a niños jóvenes y adultos. Así lo dio a conocer Diana Mendoza, encargada del Centro Virtual. Este se está iniciando con lo que es la historia del computador, lo que son los periféricos de entrada, de salida, enseñándoles las partes del teclado. Tienen que, como les dije, muchachos, tienen que aprenderse los nombres de las partes del computador para así empezar en sí con lo que vamos a dar, que es Word, Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Sí, esto es un curso que se les va a dictar a los muchachos aproximadamente de un mes y medio, porque en una semana no van a aprender completamente lo que es en sí el computador, sus partes, Word, Excel y PowerPoint. Entonces, por eso se les va a dar un mes y medio. Se les está dando la oportunidad a cuatro grupos, que son los cuatro turnos. Que son el turno de los martes y jueves, que es en la mañana, de 8 a 11. El turno de los lunes y miércoles, que son de 2 a 5 de la tarde. Y el viernes, que es el turno de la mañana, de 8 a 11. Y tenemos también un turno de la tarde, que es de 2 a 5 de la tarde. Para que sepa, alcaldesa, se les está brindando el apoyo a sus niños, a los niños de Colón. Se les está brindando ese apoyo de aprender sobre qué es la computación. Y para que no estén gastando tanto dinero en los AIB y vengan aquí a la sala virtual, que es totalmente gratis para investigar, realizar sus trabajos. Se les enseña, se les explica a las personas que no saben, a los niños, niñas, personas de la tercera edad, jóvenes, pueden venir a investigar. El taller está dividido en cuatro grupos, integrando a 56 participantes, que reciben conocimientos tecnológicos totalmente gratis, gracias a la labor humanista que lleva a cabo la alcaldesa María. Bueno, a mí me gusta este taller que nos están dando, porque nos brinda que si nosotros tenemos que investigar algo, podemos venir acá a la sala virtual a investigar lo que, esto es gratis acá para... Y le doy ya sea la cabeza por dando esta computación para que nosotros aprendamos más de la computadora. Para Sistema Colonés de Medios Públicos, Yoandri Dávila.